Vaya, el tiempo pasa muy rápido, comienzas con un video simple y poco a poco va creciendo a más, de una forma muy buena y podría decirse orgánica. Sin duda les digo gracias por el apoyo que están mostrando hacia los videos y al canal específicamente, bueno, quiero esperar que nos apare en un futuro, lejano, cercano o como se diga, pues ahora sin más titubeos, voy a mostrar una recompilación de algunos videos del canal y mañana, recuerden ese video de la música que hice inspirado por, bueno ahí está en pantalla, pues voy a subir lo mismo pero en diferentes versiones, cada día comenzando desde mañana, si es que se puede decir así, y al final voy a subir la plantilla en green screen, o sea pantalla verde para que ustedes lo editen o lo vean, pues sin nada más, gracias y esperemos que el tiempo nos dé más. ¡Gracias! 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 Gracias.